Si f es una función dada por f de x igual a 3x más 1 medios 3x más 1 medios Entonces la gráfica de la función inversa me intersica el eje y en el punto Me está pidiendo intersicción con y Me está pidiendo intersicción con el eje y Y me da esta función Pero como es inversa tenemos que hacer dos redes Vamos a sustituir el primero para que me dé Perdón, vamos a sustituir Generalmente un par ordenado sustituir el primero para que me dé el segundo Pero como es inversa vamos a sustituir el segundo para que me dé el primero Entonces En A vamos a guardar los tercios En B vamos a guardar un medio En C vamos a guardar menos uno Y en D vamos a guardar menos un tercio Y hacemos la función, ¿qué dice la función? 3 alfa de A más 1 sobre 2 si le damos igual Eso me va a dar tres medios, me tiene que dar cero Porque ven que todos dicen primero cero La B me da cinco cuartos La C me da menos uno Y la D me da cero Por lo tanto la opción correcta La opción de ¿por qué? Porque hay que hacer los cuadros ordenados al revés ¿Por qué hay que hacerlos al revés? Porque simplemente eso es función Función inversa ¿Ok?